Hola amigos, en el video de hoy os quiero enseñar a realizar este tipo de collar con rocalla trenzada Ya veis que es muy actual y a la moda Vamos a ver que materiales necesitamos Lo primero que vamos a necesitar va a ser un trocito de cadena de unos 50 centímetros También necesitaremos unos 10 gramos de rocalla Yo he elegido colores muy veraniegos Vamos a necesitar hilo de nylon, unas tijeras, un mechero, una aguja Un cierre, una cadena de extensión, unos tapanudos y por último nos ayudaremos con nuestras herramientas Pues vamos a ver como realizarlo Yo lo primero que hago es enfilar la rocalla, para ello me ayudo de la aguja Ya veis que echando mucha rocalla en un bol es más fácil enfilarla Yo con la aguja voy haciendo este movimiento y la verdad que se enfila muy rápido Lo que hago es hacer una tira muy larga con la rocalla y luego ya la corto de la medida que me interesa Aquí por ejemplo ya tengo cortados 3 trozos de unos 25 centímetros Y lo que voy a hacer es colocar el tapanudos Enfilo los 3 hilos por el agujero del tapanudos y realizo un par de nudos Corto los extremos y con el mechero quemo un poquito las puntas Y ya puedo cerrar el tapanudos Ahora hago lo mismo en el otro extremo Introduzco el tapanudos y hago un par de nudos Y lo cierro Esta sería la primera tira para la trenza Así que tenemos que hacer lo mismo otras dos veces Una vez que tenemos las 3 tiras las colocamos en la anilla El tapanudos ya veis que es muy cómodo Simplemente cuando lo tenemos en la anilla cerramos el tapanudos Y colocamos de la misma manera las 3 tiras Lo podéis hacer utilizando más tiras si os gusta Y ahora ya lo trenzamos Vamos haciendo una trenza teniendo cuidado de ir colocando siempre la misma posición cada hilo Para que nos quede una trenza bien planita Y una vez que llegamos al final colocamos la otra anilla Igual que antes con los tapanudos es muy fácil colocar la anilla Y ahora ya simplemente lo que nos queda es colocar la otra parte de la cadena Para ello abrimos uno de los eslabones de la cadena Y lo metemos por la anilla Yo esta cadena ya la tenía preparada con un cierre con cadena de extensión Así nos podremos colocar el collar a la altura que más nos guste Pero queda muy bonito pegadito al cuello Ya ahí en el otro extremo de la cadena Abrimos el eslabón y lo colocamos en la anilla Y cerramos Y ya tendríamos listo un magnífico collar para lucir esta primavera Así que nada más amigos Espero que os haya gustado y que os animéis a realizarlo No olvidéis visitar nuestra página web Cristaldreams.es Donde encontraréis todo el material Visitar nuestra página en Facebook Suscribiros al canal Y pulgarcitos arriba si os ha gustado Un saludo y nos vemos pronto Chao, chao